Para cantar, que bueno, Marisol Vicky dice, ganador especial de honor a los horóscopos de Durango, por su gigante trayectoria, que las hace merecedoras a una placa con sus juegas a torce, en el pasar de las luminarias. Bien heredad, los horóscopos de Durango. Y vamos a denogar estas juegas de que están. Tú le he salado, tú le he salado. ¡Una, dos, tres!